Y hoy tenemos entrevista con el organizador de la Copa 90, un torneo avalado por la Federación de Soca de Panamá. Nos acompaña hoy Brandon Purcayas. ¿Cómo estás Brandon? César, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los televidentes. Y nada, agradecerle a Nex por la invitación para compartirles un poquito más de lo que va a Soca y Copa 90. Primero, Brandon, ¿cuál es el significado de Soca? O sea, conocemos el fútbol normal de 11 contra 11, pero Soca, ¿qué quiere decir Soca? Bueno, Soca es un término que nace en Inglaterra en el 2017, hace alusión a todo lo que es el fútbol amateur. Es una modalidad que ha ido creciendo a través de los últimos años, empezó originalmente en Europa. Y bueno, ahora estamos haciendo la incursión de Soca acá en América para el 2024. Así es, conocemos que ya tienen bastantes años organizando este torneo, pero este año van a sacar una selección para esa Copa América. También conocemos que este año Panamá tuvo una participación en ella. Panamá tuvo la participación, estás en lo correcto César, en lo que fue la Copa América de Cancún en el 2024. Se celebró en el mes de febrero, donde Panamá por primera vez tuvo su histórica participación en este prestigioso torneo. De hecho, era la primera vez que se celebraba esta modalidad en el continente americano. Bueno, anteriormente se había celebrado todo lo que era el Mundial de la categoría y asimismo la Eurocopa. Y tuvimos la oportunidad de llegar hasta octavos de final en un torneo donde competimos contra selecciones como lo fueron Inglaterra, como invitado Hungría, también contra Argentina, la mejor selección de América del Sur, y también Canadá, donde logramos nuestro primer triunfo histórico en esta nueva modalidad. En este torneo de apertura, con ojo que ya estamos en los cuartos de final. ¿Cuáles son los equipos que ya clasificaron esta ronda ahora? Bueno, tenemos los equipos clasificados para esta edición de Copa 90 y Soca, torneo que estamos incursionando. Tenemos a los equipos de Buliguaras, Bulirebels, tenemos también a Atlético Mus, tenemos a Newpi, tenemos a Juventus, tenemos a Rebels y tenemos al equipo de Resolution entre los clasificados. Esos partidos serán el próximo miércoles. Próximo miércoles a partir de las 8 de la noche en Punto 23 Costa del Este. Ahora acá, Brandon, en este torneo de la Copa 90 tenemos varios jugadores que han pisado canchas como la de la LNA, tenemos también jugadores de la Liga Pro. Es un torneo amateur, por decirlo así, pero tenemos varias figuras importantes, ¿no? Hay buen nivel, hay un nivel muy competitivo. De hecho, este año nosotros tenemos la participación de, entre otros varios jugadores, Eliazar Brown, exjugador de Colón C3, el caso de Ruben Barrow, que pasó también por Árabe Unido, Luis Rojas, que pasó por El Chorrillo. Importante mencionarte, César, que en la selección, el entrenador de la selección es el profesor Francisco Portillo, exseleccionado nacional para la selección nacional de fútbol. Y artismo también tenemos como segundo asistente al profesor Juan Walker, que actualmente es el preparador físico de la selección sub-20, que está en México compitiendo con la selección sub-20. Esta selección, Brandon, que se va a sacar para esa Copa América del 2025, los equipos, o los jugadores más bien, que van a estar aquí, ¿se eligen a partir de los cuartos de final o del torneo en general? No, nosotros tenemos un pool de candidatos de jugadores, donde al final los invitamos a un tryout, así fue el sistema de escogencia de los jugadores el año pasado, llamamos a los jugadores que tuvieron el mejor rendimiento, y conjunto con el cuerpo técnico de la selección, hacemos un filtro de los jugadores, a los cuales al final son invitados a formar parte de la selección, que estaría compitiendo entonces en el 2025 en los compromisos internacionales, donde vamos a estar representando a Panamá. Sí, la selección de Panamá tuvo una gran participación en esa Copa América 2024, logrando unos octavos de final para hacer una participación muy buena, fue esta, Brandon, ¿no? Sí, era la primera vez que nosotros participábamos en esta modalidad, con la sabedad de que, bueno, ya este tipo de torneo se venía implementando en el continente europeo también. Nosotros en el primer partido caemos dos goles por uno ante Inglaterra, en el segundo partido también nos enfrentamos a un encuentro sumamente cerrado Argentina, y en el tercer encuentro logramos lo que fue nuestra primera victoria ante el conjunto canadiense, dos goles por uno, lo que selló así matemáticamente la clasificación de la selección, a los octavos de final, donde, bueno, caemos ante Hungría, subcampeona del mundo de la Copa Mundial del 2023, para cerrar una participación más que digna de la selección. Ahora, estos partidos son en la cancha de punto 23, tengo entendido, ya empiezan estos cuartos de final, por supuesto, los jugadores van a darlo todo por ser parte de esa selección en el 2025, así que tenemos gran nivel en esta Copa 90, acá con estos jugadores que ya, como mencionamos, han pasado en todas estas ligas profesionales de Panamá, así que, ¿qué se espera, Brandon, en esta Copa 90? ¿A dónde quieren llegar? Claro, el objetivo va a ser para los jugadores esta Copa América del 2025, pero ¿qué más tiene la Copa 90 para ofrecer? Bueno, nosotros desde que empezamos con Copa 90 en el 2017, hemos tratado de trabajar hacia un solo objetivo, que es hacer crear la comunidad más grande de fútbol amateur en Panamá, esa ha sido la meta que nosotros nos propusimos desde el día uno, progresivamente lo hemos logrado a través de los años, con la participación de más de 300 jugadores por edición, nosotros aspiramos a seguir haciendo que la comunidad del fútbol amateur siga creciendo, no solamente en Panamá, sino también en la región, con las otras federaciones de Soca y así poder darle el impulso que este deporte, no solamente a nivel profesional merece, sino también en nivel amateur queremos lograr. Sí, un gran trabajo que están realizando, así que, Brandon, te extiendo acá las pantallas de Next, la decisión estelar de Next, para que apoyen la liga, vayan a la cancha del punto 23 y vean los partidos que se vienen cuartos de final, acá empieza la candela, todos los equipos quieren ganar, quieren ese título. Ah, me faltó resaltar este aspecto, el torneo clausura, ¿cuándo inicia? El torneo clausura va a estar empezando el 25 de septiembre, donde vamos a estar invitando también a los equipos que acaban de participar, de igual manera, si cualquier equipo que esté interesado en participar del torneo de Copa 90 y Soca está interesado, nos puede saber en nuestras redes sociales, arroba copa 90 Pty y arroba Soca Panamá, ahí vamos a estar publicando todo relativo al proceso de inscripción y toda la información relativa a lo que va a ser la selección en la Copa América y los torneos internacionales del próximo año. Correcto, así que, a ir a la cancha del punto 23 a ver estos grandes encuentros, muchas gracias, muchas gracias, Brandon, por estar acá en las pantallas del noticiero estelar de Next, dándonos todos estos detalles, quizás las personas no conocían este torneo amateur de Soca, tampoco conocían el término, pero ya Cato ha explicado muy bien este término y apoyar también el fútbol amateur.